Voy a cantar un corrido, escuchen muy bien mis compas Para la reina del sur, tráfica de muy famosa Nacida ya en Sinaloa, la tía Teresa Mendoza El huevo le dijo a Tere, te dejo mi celular Cuando lo escuches, pretita, no trates de contestar Es porque ya me torcieron, y tú tendrás que escapar El bueno David la era, mi rojo muy arriesgado Al cartel de Ciudad Juárez, les hizo muchos mandanos En una violeta César, en la sierra lo mataron Dijo a Epifanio Vargas, Teresa va a escapar Tengo un amigo en España, allá te puede esperar Me debe muchos favores, y te tendrás que ayudar Cuando llegó a Medellín, luego le cambió la suerte Con don Santiago Pisterral, juntaron bastante gente Comprando y vendiendo droga, para los dos continentes Manuel los céspedes, hijo, Manuel es muy arriesgada Le venden drogas a Francia, y también le venden Italia Hasta los rusos le compran, es una tía bien pesada Supo aprender el acento, que se usa por toda España Me mostró su jerarquía, como la más noble dama A muchos le sorprendió, Teresa la mexicana A veces de bien vestida, de su tierra se acordaba Con botas de cocodrilo, con botas de cocodrilo Y a nuestro alegre chamarra, usaba cito piteado Tequila cuando brindaba